¡Hola, hola, 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 hola! Besos grandes, gigantes a mis seguidores, a mis seguidoras, a mis fans, a mis fanas... Ay, ya empezamos mal. Y así, como ustedes lo pidieron, con el corazón en la mano, llega para ustedes 5 curiosidades de mi boda en Berlín, parte 2. Advertencia, si no viste el primer video, o mejor dicho, la primera parte de este video, anda a verla inmediatamente, porque si no, no vas a entender ni papá. Allá hablando normal, porque a Jani que estuviera loca. ¡Estuve loca! Eso tiene que ver con el primer punto. ¡Uno! Tenemos la famosa hora loca. Ustedes en Latinoamérica saben, no sé si en España también lo han hablado, o si sois nada más en Venezuela, que bueno, ponemos música variada, nos volvemos locos, nos ponemos cotillones. No, 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 no nos ponemos cotillones. Repartimos cotillones, lucas, algunos accesorios de disfraces y bailamos como unos locos. ¿Por qué los alemanes son súper serios, estrictos, bailan vals y rock and roll? Cuando se les dijo, esta parte se llama hora loca, ¡ay, mi amor! ¡Se volvieron locos! Pero la locura de la hora loca no termina allí. Estos alemanes que vinieron a mi boda junto con mis amigos latinoamericanos nos volvimos tan locos, tan locos, tan locos, que aún cuando estábamos con esa temperatura súper fría, cuando hicimos el famoso trencito de chancachun, chancu, 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 chancu. Se apoderó de nosotros ese espíritu rumberil, mi amor, y nos hemos ido en trencito a la calle. 2. Tradiciones más típicas de aquí de Alemania, o bueno, no sé si es típica, pero se está realizando recientemente Es que las parejas de boda van y se realizan una sesión fotográfica en exteriores Bueno, nosotros hicimos lo mismo, hicimos ese famoso tour de tomarnos fotos en sitios emblemáticos Pero a los sitios turísticos que en un principio de nuestro romance nos enamoraron Y lo hicimos en compañía de todos nuestros invitados Tampoco es que eran tantos invitados porque nuestra boda fue relámpago, fue sorpresa, se planificó en dos meses y bueno, vinieron los que pudieron Número 3 De hecho es que cuando íbamos camino al bus, nos encontramos con esa casa de muñeco de cera Y afuera de promoción se encontraba Iti Iti, Fonjón Iti, teléfono, la casa Ete, Suhausa, Telefonire Se encontraba fuera y él estaba tan perfectamente hecho y a mí siempre me ha gustado ese extraterrestre Y mi esposo también parece un marciano que me pareció bien tomarme una foto con Iti Y nos hemos tomado una foto con Iti Y no sé, la emoción, los nervios, el famoso, otro planeta, qué sé yo, cualquier excusa Pero bueno, dedicamos unos minutos de nuestro tour a tomarnos una foto con Iti, no sé, no sé El sitio donde nosotros nos casamos aquí en Berlín es un sitio, no sé, cómo se llama eso Bueno, bueno, ese recinto legal en el que se realizan este tipo de trámites legales O el que nos correspondía por nuestra jurisdicción Es un sitio muy lindo, muy decorado y muy antiguo Y resulta que en los sitios antiguos de aquí a Alemania Algunas veces se paran unos cantantes callejeros que tienen mucha tradición Y que tocan un órgano musical que no sé cómo se llama Pero que lo voy a buscar en internet Y seguramente en este momento te está apareciendo ese órgano musical allí escrito Y ese señor que se llama... Se llama así Se llama así como está escrito aquí Y cinco Miren, este punto número cinco ¿Será que lo cuento? ¿Será que no? Se va a poner loca, la gente me va a decir que eso es pavoso Pero bueno, yo lo voy a contar ¿Saben? En Latinoamérica dicen que es de mala pava Que no es buena suerte que el novio vea el vestido de la novia O que la novia vea el vestido del novio antes de la boda Eso, sí señor, aquí también creen en eso Que la pica, que no sé qué Que no, que tal, que pim, pum, pam Que no vean la otra, pum, 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 pum Pero resulta que la familia de mi novio Específicamente mi suegra y mi novio no le paran a nada Hay algo muy importante Yo me encontraba sola en Berlín Y como carrizo yo iba a escoger mi vestido Yo sola, sin una amiguita por ahí Como un alma vagabunda buscando un vestido Como un alma solitaria para poderse casar No, eso era muy triste Mi esposa me dijo, mira mi amor no te preocupes Si ese vestido lo voy a apagar yo Y lo voy a disfrutar, soy yo Vamos a escoger a los dos Y yo, ¿qué? Bueno, le dije que sí Y cosa yo también escogí la de él Así que juntos nos fuimos y escogimos también la pinta del caballero En el fondo era que la suegra estaba nerviosa Porque como ella sabe que a mí me gustan los colorinches Y me gusta el brillo Y me gustan los pelos No le escogí la ropa Porque tú sabes que ella es medio loquita Ella le mete a los estrafalarios Lo que sucedió en Berlín Pero yo tengo la esperanza de casarme también en Venezuela Arme por la iglesia, sí señora Cuando tenga esa experiencia les prometo Que ahí sí no voy a dejar que mi marido vea el vestido Si quiere que lo pague, ¿verdad? Si te gustó este video Recuerda darle like Si quieres suscribirte aquí en YouTube Activa la campanita Más suscriptores Podré convertirme finalmente en una YouTuber oficial Sí Mi nombre es Wendy Bermejo Y estas fueron las 5 que te traje hoy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!